¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino, señores? Decía Mister, la randigúa, la randigúa, ya se rompió, ya se rompió. ¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino, señores? Decía Mister, la randigúa, la randigúa, ya se rompió, ya se rompió. ¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino, señores? Decía Mister, la randigúa, la randigúa, ya se rompió, ya se rompió. Rompelo, si se rompe, se compone. Digo, va a ser rompió, si se rompe, se compone. Quiero rompelo, si se rompe, se compone. Jamaiquino, se rompió, si se rompe, se compone. Quiero rompelo, si se rompe, se compone. Rompelo, si se rompe, se compone. Ay, pero rompelo, si se rompe, se compone.